Ya me enteré que hay alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota al que quieres convencer que tú y yo somos pasados Ya me enteré que soy el malo y todo el mundo te cree Estás mejor desde que ya no me ves, más feliz con otra larga ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón, que eres mía y solo mía Amor y despíjate de ese perdedor, imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no, no vas a querer Y la verdad es que me extrañas tanto, no sé Ya me enteré Y la verdad es que me extrañas tanto, no sé Y la verdad es que me extrañas tanto, no sé Y la verdad es que me extrañas tanto, no sé